Así dicen en los cuentos, y el rey no les comunica. Miren, esto no es de cuento, es realidad. Es la segunda expo. Chicas, esto tiene que ver con las manualidades. Fíjense, expo Creaciones Manuales en su segunda edición. Estamos hablando de León, Guanajuato. Expo Creaciones Manuales, segunda edición, en el Poliforum León. Julio 21, 22 y 23. Julio 21, 22 y 23. Algo importante, la entrada es gratuita. La entrada es gratuita. ¡Le esperamos!